Número 5 Sirena en el varamiento En el año 2004, unos jóvenes de Washington fueron los primeros en observar uno de los varamientos masivos de ballenas en Estados Unidos. Pero antes de reportar aquel hallazgo, observaron por varios minutos a aquellos mamíferos. Uno de estos chicos poseía un teléfono móvil, con lo que grabó atentamente. Veamos el video. Uno de los jóvenes que estaba grabando con su teléfono móvil, se percató de algo muy extraño. Y decidió grabarlo más de cerca. Mientras que su otro amigo decide acercarse. Para saber que criatura era. Sin saber que estaba a punto de presenciar algo inexplicable. Al encontrarse con una sirena. Número 4 Sirena en Israel Dos jóvenes deciden probar su cámara nueva grabando a su alrededor. Mientras que uno de ellos registra con su cámara a una extraña criatura posada sobre una roca. Al principio pensaban que se trataba de una foca. Pero después de darse cuenta que no era aquel animal, decidieron enfocar más de cerca. Para saber que criatura era. El extraño ser voltea por unos segundos antes de lanzarse al agua. Luego de algunos gritos de la impresión y el asombro, aquellos jóvenes no querían haber estado presente ante una supuesta sirena. Número 3 Sirena en el mar El video fue grabado en marzo del 2013. Donde un grupo de científicos dedicado a la exploración petrolera. Deciden grabar su investigación. Sumergiéndose en un submarino a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Mientras se encontraban filmando dentro de un submarino en las profundidades del mar de Groenlandia. Pudieron grabar la mano de una criatura que toque el vidrio del submarino con la mano. Para luego desaparecer rápidamente. Lo llamativo es que en cámara lenta se puede apreciar que la criatura tiene una cabeza bien formada. Como la de un humano. Hasta la fecha no se ha podido dar alguna explicación sobre lo sucedido. Y se duda que el video pueda ser falso. Número 2 Sirena en alta mar Un grupo de pescadores decide grabar un arduo trabajo en alta mar. Después de haber atrapado una gran cantidad de peces en sus redes. Intentaron poder subir a su embarcación. Sin saber que estaban a punto de subir no eran solamente peces. Lo que llegaron a captar fue la mano de una supuesta sirena. Atrapada en las redes junto a los peces. Intentaron poder subir a la criatura pero no pudieron. Lo que cayó al mar nuevamente. Número 1 Sirena en la noche El siguiente video fue grabado en el año 2013 en el Reino Unido. Un grupo de guardacostas decide grabar un ejercicio de rutina en un bote inflable. Lo que llegaría a convertirse en el rescate de una persona que cayó al agua. Al parecer no se imaginaron que se trataría de una persona. Si no más bien podría ser una especie de sirena o humanoide que repentinamente se cruce en su camino. Aquella criatura se sumerge bajo el agua rápidamente. Antes de ser vista. Aquella criatura se sumerge bajo el agua. D умino. ¡Gracias! Gracias.